qué pasa gorillo, otra ocasión más que desde la calle estamos ready, hace tiempo hace como una semanita verdad o algo así que no hago reacciones pero no importa salió una nueva sesión de Bizarrap junto con esta cantante que de verdad nunca la había escuchado, me disculpan, se llama Lismar escuché la canción una sola vez y como que no recuerdo mucho así no sé por qué pero este nada, vamos a a reaccionar a la section número qué número es esta la número 60 Bizarrap con Lismar, creo que es dominicana la muchacha ¿verdad? rapera este, vamos allá si no existe me lo invento porque tengo un lápiz muy violento a ti te sobre el apoyo y te falta talento aficia a los tigres y los dejo sin aliento y como lo minera mi problema yo lo enfrento y tú, tú no eres de nada lo tuyo basura como la coca de Andecapa Pablo yo soy pura me tiran y no le contesto siempre con altura esa envidia te va a matar pa' eso no hay cura y yo soy la mura, la mura ya es china desperdicio en mi letra si le tiro esta mina me veo tranquila pero aún me crie en la esquina la calle me enseña a ser tigre pero fino te maté el combo que ha besiéndote a mí te me lo jodas y al que no le guste le piloca algo que se joda ellas no brillan como yo y eso le incomoda todas quieren parecerse a mí yo soy la moda tira la piedra y esconde la mano la llorona me tiran puya pero mi mente no lo mencionan ellas no brillan como yo y eso le incomoda dura la muchacha, le mete yo te digo algo, porque Dominicana en cuestión de mujeres japeras esta dura, tan dura tiene a Jane Noah a esta muchacha ahora que yo no te la he inclinado así que tiene una tienen una una camada de de muchachas jóvenes que rapean y le meten es la pendeja vamos a seguir, Lismar vamos a seguir zúmbalo Juro Juro la camata mi perrito en el cuello tiene cubana se vean en los pantalones todita le temen a la luminera de tanto cargar a mis hijas le guarda ya siento que se me jodió la cadera saca gente me su público reacciona comentándole mojiste calavera vivo como si mañana me muriera que duro y la pista está dura también de verdad que sí no he visto el video tengo que ponerme a ver el video porque no lo he visto solamente he escuchado la canción pero para la próxima voy al video a ver si voy a dar reacción también aparte pero para ver el video vamos a seguir en otro ritmo en un ritmo más de rap a ver cómo es que le meta de verdad pero aquí por lo menos el delivery y el flow y las letras están duras me meten a la muchacha de verdad que sí vamos a seguir tumba voy a hacer voy a hacer No todas quieren competir No son cantantes, son comediantes Que hacen un ring, no pues son ti Doy la vara, por eso la aprendí No se esperaban y te junté con el beat Si mi cuerpo no lo aprendí Como un gare el micrófono lo encendí Duro Una buena, me gustó la canción De verdad que sí No queda ver el video, usas que Bizarro siempre le mete como un efectito Y una cosita No queda ver el video Pero en cuestión de la canción Está buena, está buena, alirica Bueno, alirica normal Me refiero a como Se complementa la pista Con el palabreo de ella Y el flow de ella Y el delivery de ella, está muy duro La chamaca de Mepe Es mal, búsquenla Apóyenla El alento nuevo es bueno No más de lo mismo, por lo que veo No quiero buscarla Bien, a ver Pero ¿Qué le puedo dar? ¿Qué puntuación le puedo dar? Yo creo que puedo dar un Como no la he escuchado así muy bien Porque está buena Está de nueve y medio Yo creo esa canción Ah, de nueve, nueve y medio Por ahí Díganme ustedes ¿Qué otra puntuación Ustedes le darían Le darían un diez? O le darían No sé Lo mismo que yo O algo menos Para que ustedes entiendan Este Y déjenme allá abajo también A ver si quieren Cercaciones A alguna otra canción Imagíneme dejar Unas recomendaciones Tengo que chequear bien A ver este Aunque no lo he chequeado bien Pero me dejaré algunas recomendaciones Que voy a verificarlas Y Y Nada Corillo Cuídense mucho Denle suave por ahí Nos venemos en otra canción Díganme Cualquier otro japero Cualquier otro artista Cualquier otro género musical Que ustedes quieren que yo accione Y lo hacemos Le metemos sin miedo Así que Corillo suave Otra canción más Desde aquí Desde la calle Para hacerla bien Y Somosón Zumba